Un par de amigos en estado de ebriedad protagonizaron un aparatoso accidente luego de que perdieron el control y se impactaron en contra de un templo en la calle de Otilio González, terminando con algunos golpes y el vehículo destrozado, además de detenidos por manejar en estado de ebriedad. El accidente ocurrió a la altura de la calle San Javier, alrededor de las 4 de la mañana, cuando Jesús Salinas Solís, de 30 años, circulaba de poniente a oriente en completo estado de ebriedad, junto con un amigo de parranda con el que estuvo tomando gran parte de la noche, a tal grado de no estar en condiciones de conducir, sin embargo, se atrevieron a circular en ese estado inconveniente, así que impactaron a la barda de un templo para terminar obstruyendo un carril, por lo que rápidamente entraron los reportes al sistema de emergencias, dándose cita en el lugar, agentes de tránsito municipal y paramédicos y rescatistas de Cruz Roja, quienes valoraron a los involucrados, que pese a los golpes sufridos, al momento del impacto no requirieron el traslado médico, por lo que fueron asegurados por los elementos municipales, quienes los consignaron ante el Ministerio Público. Para IRCG informó Christopher Vanegas.